Tiene la palabra el diputado Carlos Zapata. Gracias, señor Presidente. Adelante. Bien. Estamos tratando el presupuesto de la Administración Pública Nacional y veo con mucho pesar, siendo contador público, cómo se ha ido degradando a lo largo del tiempo el Instituto de Presupuestos. Hablábamos que era una herramienta de gestión que exteriorizaba el plan de gobierno con objetivos claros y también una herramienta de control. De un tiempo a esta parte, el presupuesto ha ido perdiendo institucionalidad y lo que ha llevado a que la credibilidad en la gestión pública vaya cayendo. Hay falta de verosimilitud en los parámetros utilizados para su confección. Desde el crecimiento y la inflación que es proyectada, realmente nos llevan a pensar que esto en definitiva es un dibujo y como contador público, esta terminología no me es ajena y siempre hemos tenido la posibilidad de analizar cuando las cifras no se condicen con la realidad. Hay ficción en la postulación y en las cifras, pero también acá hay una cuestión que lesiona la institucionalidad y es el hecho que el Congreso de la Nación Argentina no respeta la legislación que emite. Y voy a referirme a dos casos particulares. Al artículo 20 de la Ley de Administración Financiera del Estado que establece que no se pueden introducir en el presupuesto cuestiones extrañas, crear o derogar normas o introducir normas de carácter tributario. Acá eso se pasa por alto. Nosotros mismos violamos la institucionalidad que pretendemos crear. Y otra cuestión que es grave y afecta mucho a la provincia que represento es la asignación que se le pone en el presupuesto para la Ley de Mantenimiento de los Bosques Nativos. La Ley 26.331 establece que anualmente se destinará el 0,3% del presupuesto para compensar el servicio ambiental que dan al resto del país la provincia como la provincia de Salta. Sin embargo, la disposición de este mismo Congreso postula una quita superior al 87% de la asignación que le correspondería. Perdemos institucionalidad y nos acercamos más a una república bananera. La emergencia permanente es otra cuestión que viene a ser utilizada como pretexto para saltar y buscar atajos en el cumplimiento y obviar el cumplimiento de normas que son fundamentales, tales como la no delegación de facultades en el Poder Ejecutivo. Se vienen decretando muchísimas emergencias, ninguna emergencia ha sido solucionada. ¿Cuál es la solución? Patear el problema para el futuro, prorrogar las leyes de emergencia, seguir otorgando superpoderes cuando la verdadera solución está en la institucionalidad. Respetar las reglas. Cuando estamos en crisis es mucho más importante contar con un presupuesto y un plan de gobierno y no con un enunciado de cifras que seguramente no se han de respetar, que se va a ejercitar en demasía la facultad cedida de transferencia de partida. Es decir, todo aquello que están esperando algún bien con la ejecución del presupuesto como está planteado, en la mayoría se van a encontrar que van a estar defraudados. Me refiero al caso de obras públicas, por ejemplo, la provincia de Salta, en el presupuesto anterior tenía un sinnúmero de obras y no se realizaron. Se va a repetir una obra que estaba contemplada, que es la construcción de un hospital para urgencias y no se hizo, también está en el presupuesto provincial. Y hay una cuestión que debe ser revisada y quizás se deba ser objeto de inclusiones en presupuestos posteriores, que es el tratamiento o alguna exigencia a las provincias por las asignaciones extra presupuestarias. Alguna exigencia en materia de acceso a la información pública, de transparencia, del uso no discrecional de los dineros destinados a la publicidad del gobierno, que sean utilizados como elementos de coacción y de reaccionamiento a la opinión pública. Tenemos que tener en claro que con parches no se soluciona ningún problema, al contrario, se agrava. Y creo que este presupuesto, señor Presidente, es un cúmulo de parche. En general, respetando la institucionalidad, con mi voto no voy a privar de que exista el instrumento, pero en particular voy a rechazar todas aquellas normas con las cuales no estoy de acuerdo y que sobre todo significa abuso de posición de un poder sobre otro y la persecución del campo como sujeto de impuestos. Gracias, señor Presidente. Gracias, diputado.